Dicen que es mejor mantener la calma Que su corazón se escapó de mí Pero aún me extraña Que no pudo ser Que entregó sus armas Justo cuando más me hacía falta Dicen que la fe mueve las montañas Que la tempestad dura lo que el sol Tarda en alejarla Pero estoy aquí Llueve en mi ventana Solo con mis ganas de encontrarla Hasta el sol de hoy no le he vuelto a ver Hasta el sol de hoy yo no sé mañana ¿Y qué puedo hacer? Esperar por ella sin perder la calma Dicen que la fe mueve las montañas Que la tempestad dura lo que el sol Tarda en alejarla Tarda en alejarla Pero estoy aquí Hasta el sol de hoy no le he vuelto a ver Hasta el sol de hoy yo no sé mañana ¿Y qué puedo hacer? Esperar por ella sin perder la calma Esperar por ella sin perder la calma Esperar por ella sin perder la calma Buenas noches SOBs What's going on? Esta es Luis Figueroa Gracias por tenerme como invitado esta noche Estamos celebrando 39 años de aniversario Aquí en SOBs Y estoy súper contento de poder compartir con ustedes Canciones del alma Mi primer disco con Sony Music Y con Magnus Miriam Aquí les presento canciones De muchísimos clásicos Canciones que significan muchísimo para mí Y que vienen directamente desde el corazón Esta próxima canción Se llama Si te vas Y yo sé que muchos de ustedes la conocen No les voy a decir nada más La vamos a tirar así Que la disfruten Si es verdad que quieres tú dejarme ya Pues vete Yo conozco ya de sobra tu razón No expliques Con el tiempo verás Que este amor que te daba Es más puro que nada Ya te arrepentirás Ya no intentes explicar tu decisión Ya vete Te burlaste de mi pobre corazón Qué mala suerte Con el tiempo sabrás Que jamás te mentí Que todo lo que di Fue solo por amor Si te vas Si te vas Dondequiera que estés Mi canto escucharás Y me extrañarás Si te vas Si te vas Sin amor vivirás Pues no es fácil encontrar Quien ocupe mi lugar Ya no intentes explicar tu decisión Ya vete Hoy te burlaste de mi pobre corazón Qué mala suerte Con el tiempo sabrás Que jamás te mentí Que todo lo que di Fue solo por amor Si te vas Si te vas Si te vas Si te vas Dondequiera que estés Mi canto escucharás Y me extrañarás Si te vas Si te vas Sin amor vivirás Pues no es fácil encontrar Quien ocupe mi lugar Si te vas Si te vas Dondequiera que estés Dondequiera que estés Mi canto escucharás Y me extrañarás Si te vas Si te vas Sin amor vivirás Pues no es fácil encontrar Quien ocupe mi lugar Que el tiempo sabrás Que el tiempo sabrás Quien ocupe mi lugar Si te vas, si te vas Sin amor vivirás Muchas gracias Bueno, estamos disfrutando, empezando Apenas Esta próxima canción Es una que es súper especial para mí Un artista que lo quería muchísimo Y todavía lo sigo queriendo Se llama Frankie Ruiz Uno de mis temas favoritos, que en paz descanse Esta se la dedico a él Y a todos los que son fanáticos de Frankie Ruiz Que la disfruten Seguro mujer Que hoy tú eres feliz Que nada de ayer Hoy te hace llorar y Tú con él El tiempo corre Yo te espero Pero tú con él Ya no recuerdas Mis locuras Y el amor aquel Estás tranquila No mereces Siempre fuiste fiel Tú con él Tú con él No me sorprendes Sospechaba terminar así Yo solamente Fui la excusa Para hacerle ver Que tú podías Que tú podías Si querías Vivir sin su amor Perdóname No me di cuenta De ese juego Y me enamoré Después fue tarde No podía Ya volver atrás Y te quería Cada día Más y más Seguro mujer Que hoy tú eres feliz Ay, que puedes hacer Lo que quieras tú Tú con él Ya me han contado Que estás linda Mucho más que ayer Que no me odies Y preguntas Siempre algo de mí Al fin y al cabo Un poquito Yo me hice querer Discúlpame Aquellos celos tan intensos Que sentí por ti Estaba loco Casi loco Por aquel amor Por aquel amor Que al poco tiempo Para siempre lo perdí Ey, 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 ey Yeah, yeah, yeah Muchas gracias Bueno, esta es mi última canción De verdad que quiero agradecerles mucho Por estar conmigo esta noche aquí en Asobiz celebrando 39 años de aniversario y mi primer disco Canciones del Alma esta próxima canción se llama Si tú me dices ven de Estreo de los Panchos, hecho famosa por Zacarías Ferreira y es el nuevo sencillo de este disco espero que lo disfruten y dice así Si tú me dices ven lo dejo todo si tú me dices ven será todo para ti mis momentos más ocultos también te los daré mis secretos que son pocos serán tuyos también si tú me dices ven todo cambiará si tú me dices ven habrá felicidad si tú me dices ven si tú me dices ven no detengas el momento por las indecisiones para unir alma con alma corazón con corazón reír contigo reír contigo ante cualquier dolor llorar contigo llorar contigo será mi salvación si tú me dices ven si tú me dices ven lo dejo todo que no se te haga tarde y te encuentres en la calle perdida sin rumbo y en el lodo si tú me dices ven lo dejo todo no detengas el momento por las indecisiones por las indecisiones por las indecisiones para unir alma con alma corazón con corazón reír contigo ante cualquier dolor llorar contigo llorar contigo será mi salvación pero si tú me dices ven lo dejo todo que no se te haga tarde y te encuentres en la calle perdida sin rumbo y en el lodo si tú me dices ven lo dejo todo oh 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 ah no oh 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 ah no ah lo dejo ah no ¡Suscríbete al canal!